¡Venga el zonecito para acompañar a Monta! Leonardo Álvarez, El Grillo, tengo 20 años ¿De dónde mero? De Heriberto Jara El son de la cuiche pide, porque pa' que se anime Y este gran jinete que se rifa la vida Vamos a ver el son de la cuiche ¡Venga el zonecito para acompañar a Monta, 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 Monta. ¡Venga el zonecito para acompañar a Monta, 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 Monta. ¡Venga el zonecito para acompañar a Monta, 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 ¡Venga la divina! ¡Venga estos aplausos! ¡Ahora! ¡Venga el mar! ¡Venga el mar!